Buenas tardes y bienvenido a la rueda de prensa, el profesor Gustavo Quinteros. Primera pregunta, María José Orellana, Radio Bio Bio. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarle, obviamente por el partido que viene este domingo, que llegan con esta ventaja de 2 a 0, ¿cómo transmitirle al equipo, no digo que lo vayan a hacer, pero no confiarse de ese resultado, considerando que todavía queda un partido completo? Bueno, es un tema que tenemos que preocuparnos siempre los entrenadores. Yo creo que en el fútbol moderno, más allá de que la mayoría de los cuerpos técnicos trabajan excelente o muy bien en todas las partes tácticas o físicas, el tema de motivación es el que marca diferencia, me parece. Cómo motivar a los jugadores al 100% para cada partido, para enfrentar a todos los rivales. Y por supuesto que más allá de haber conseguido la ventaja, nosotros vamos a trabajar siempre con los jugadores al 100%, tratar de que cada uno de los que entren puedan aportar el 100% del principio. Y para el equipo, para poder ganar el partido, jugar bien, vamos a estar con nuestra gente en nuestro estadio, y tenemos que pensar que el equipo tiene que jugar de la misma manera allá en el inicio del torneo o la semana siguiente. Así que yo creo que hay muchas cosas para pensar que donde el jugador tiene que estar motivado y aportar con todas sus virtudes para este encuentro, más allá de la diferencia que hemos sacado en el resultado en el primer partido. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Qué bajas va a tener? Bueno, Germán Lanaro entiendo que no va a poder estar frente al Chaco Morning, Luciano Agüete está un tanto tocado, lo mismo con Catuto, no sé si se mejoró de lo que lo dejó fuera frente al partido de la ida. ¿Son todas esas bajas o hay alguna más? Y lo de Lanaro está un poco más difícil que pueda llegar, lo de Abuel lo vamos a esperar hasta el día del partido, como hicimos para el anterior, Reboledo lo mismo, tiene un problema de, está enfermo, no tiene ninguna lesión, pero bueno, si él se recupera al 100% es probable que pueda llegar a estar, pero todo va a depender de la evaluación del médico y cómo se sienta él y demás para este partido. Estuvo ya hace dos días que no entrena, así que está un poco complicado que llegue para este partido. ¿Cómo se tonifica el tema del Chapa, Gustavo? Considerando que no ha tenido mucho entrenamiento desde que regresó, bueno, él estuvo una semana de vacaciones, pero ¿cómo lo va pensando? ¿Que sea desde el arranque, que sea alternativa? Lo mismo con Edson Puch, que tal vez supone que debe venir dosificando un poco más. Sí, el Chapa estuvo días merecidos de vacaciones, así que está totalmente recuperado, hace dos días ya que, o tres, que entrena con nosotros. Está muy bien, yo lo veo muy bien para jugar. Yo no sé si lo vamos a poner de entrada o si va a jugar en el segundo tiempo, pero sí va a jugar minutos, mínimos minutos en este partido, porque quiero que llegue de la mejor manera para el inicio del torneo. Así que, si fueran por todos los jugadores que quieren jugar, el Chapa, por supuesto, estoy seguro que quieren jugar desde el inicio y demás, pero así que eso me pone muy contento que todos tengan ese compromiso con el club, con el plantel y con la camiseta para afrontar y querer jugar todos los partidos. ¿Edson también está bien? Edson viene, estuvo un día parado por un golpe, la verdad que un golpe muy fuerte en la pierna, y bueno, es un jugador que nosotros, cuando podemos, le damos un descanso, porque es un jugador, como es tan, digamos, explosivo, y bueno, él entrena al 100% y demás, a veces termina con algún golpe, con alguna molestia, con algún inconveniente que a veces nosotros le damos algún partido para que él pueda recuperarse totalmente y llegar al 100% al siguiente. Así que veremos, lo vamos a decidir el día de mañana, el caso de él, el caso de Abuel, el caso del Chapa, el caso de Reboledo, así que todavía hay algunas dudas, pero sí, yo creo que, salvo Lanaro, no hay ninguno que tenga un problema grave que no pueda jugar, simplemente va a ser una decisión nuestra, el cuerpo médico, la parte física y demás, para que los jugadores puedan iniciar o estar a disposición dentro de los 18. Continuamos con Daniel Orellana, Radio Cooperativa. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Preguntarle por esta Copa Chile, bueno, hace unos días en la Universidad de Chile se decía que este campeonato para ellos es como la Champions League por el año que han tenido, por otro lado, ustedes van bastante bien en el campeonato nacional, pero no les fue tan bien en el ámbito internacional. ¿Cómo toman ustedes esta Copa Chile dentro del plantel? Y también preguntarle por los aspectos a considerar frente a Santiago Mónen en este partido de vuelta, tomando en cuenta que les costó bastante hacer los goles que llegaron ya hacia el final. Buenas tardes. Sí, sí, nosotros yo creo que tenemos plantel para pelear hasta el final en la Copa Chile, en el torneo nacional, por supuesto, que siempre fue el objetivo más importante. Y también hicimos una presentación decorosa en Copa, nos faltó ganar un partido acá de local nada más, para poder avanzar. O sea que no estuvimos tan lejos, no fue lo que queríamos, queríamos estar mejor, yo creo que lo podemos hacer, ojalá que el año que viene podamos clasificar y repetir y poder mejorar esta presentación. Pero de todas maneras, tenemos un plantel donde están capacitados como para luchar el torneo nacional hasta el final y la Copa también, por eso podemos darnos el lujo a veces de reservar a un jugador por alguna molestia, por alguna situación y poner otro, porque sabemos que el equipo no se va a resentir demasiado o no se va a resentir en el funcionamiento. Entonces, y nos pasó en varios partidos, tuvimos que cambiar por distintas situaciones, así que esperemos dar lucha en los dos torneos hasta el final. Para nosotros también, cada partido que jugamos es como si fuera una final, y los jugadores lo demuestran así, más allá de los resultados, ellos entran a ganar siempre. Y ojalá que, bueno, este partido que viene vamos a hacer lo mismo y después esperaremos el inicio del torneo de la misma manera y así hasta que llegue diciembre y ojalá que podamos levantar el torneo, el trofeo, perdón. Jorge Cubillo, CDF. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tomando en cuenta el resultado que logró sobre el final, un gol más de diferencia que lo que parecía como iba a terminar el partido, ¿habría cambiado la disposición, más allá de tener hombres que están un poco averiados, o qué sé yo, con algunos problemas para jugar antes ante Don Borne? Porque ellos van a tener que plantear otro partido al que hubiesen tenido con un gol de diferencia, por ejemplo, eso es claro. Claro. Sí, sí. Yo creo que el rival, nosotros notamos en el rival una organización defensiva muy fuerte, donde con saques largos desde el fondo nos complicaron una vez en el primer tiempo, una vez una pelota cruzada en el segundo tiempo, y después no conocemos el rival por ahí en la fase ofensiva, digamos, que vaya a tener que salir a buscar un resultado jugando de otra manera, pero hemos entrenado nosotros y sabemos que existe esa posibilidad de que el rival venga a arriesgar más desde su juego, intentando revertir esta situación. Y como siempre lo digo, a mí me gustan estos partidos, donde el rival viene, propone para atacar, y nosotros nos gusta que nos ataquen porque tenemos mucho más espacios y tenemos posibilidades de aprovechar esos espacios, más opciones claras, digamos, en los últimos metros. Así que ojalá que el rival sí venga a proponer, nosotros vamos a hacerlo de siempre, tratar de salir a ganar. Y con el tema del cambio de jugadores lo hemos hecho en el torneo también, cuando vemos que alguno está un poco tocado, que tiene algún inconveniente, digamos, físico, o en el caso del Chapa, que estuvo siete días sin entrenar con nosotros, por ahí es probable que a lo mejor lo cuidemos o pueda jugar en el segundo tiempo y demás. Así que nosotros tomamos a todos los partidos con la misma seriedad, más allá de los jugadores que entren. A mí me parece que los que entran están bien para jugar y que van a hacer lo mejor para el equipo jugando bien y poder ganar el partido. Radio Bío Bío. Gustavo, lo llevo al tema de los refuerzos, que ya hemos hablado bastante. Usted ha dicho, ha repetido, que le gustaría sumar esas variantes ahora, pensando en una posible Copa Internacional el próximo año para que se vayan acoplando al equipo. Pero esta ventana de traspasos es complicada por el tema de que no tiene cupo extranjero de los jugadores chilenos que pueden haber actuado en otro equipo durante la primera rueda y eso acorta mucho las posibilidades. ¿Usted estaría dispuesto a esperar hasta fin de año para sumar a esos jugadores o quiere sí o sí que se incorporar en este segundo selección? Sí, nosotros, y vuelvo a repetir, porque a lo mejor a veces no se publica todo lo que uno dice y siempre digo lo mismo, yo creo que con este plantel estamos capacitados para pelear el torneo y la Copa Chile también. Tenemos un buen plantel, tenemos recambio, tenemos buenos jugadores. Por supuesto que después, de acuerdo a cuando se van sumando partidos más seguidos y demás, a veces sufrimos algunas bajas, que bueno, siempre es bueno tener más de una alternativa para eso, pero tenemos buenos reemplazos, tenemos más de 11 jugadores que pueden ser titulares, chicos jóvenes también, en algunos partidos, por ejemplo, el primer partido contra Serena de Visitante nosotros jugamos con 5 jugadores menores de 20 años y eso fue un partido que jugamos bien y merecimos empatar o ganar, no lo merecimos perder, lo perdimos por una pelota parada de costado, de córner y demás, pero me quedé muy conforme con el juego, o sea, nosotros vamos a tratar de seguir dándole posibilidades a los jugadores que tenemos y si vienen los refuerzos o digamos, o podemos agregar jugadores ahora, bárbaro, porque lo tenemos 6 meses antes para trabajar, a mí me gusta lo mismo que le gusta al club, tratar de planificar con anterioridad y tener los jugadores en el plantel con anterioridad, pero si no se da, ojalá que puedan venir en diciembre y poder agregar esos jugadores que a lo mejor tenemos que agregar para fortalecer a un más plantel bueno que tenemos. ¿Hay más preguntas? Radio Agricultura. Gustavo, lo quería llevar a otro tema que también es importante para la hinchada y para el club, es el tema del proyecto de la ampliación del estadio, que últimamente se ha hablado poco, ¿qué le parece a usted que cree que la hinchada católica necesita un estadio más grande o por la capacidad actual usted cree que está bien? ¿cuál es su visión respecto a este tema? Yo creo que los logros que ha conseguido Católica los últimos 10 años son importantes, yo creo que cada vez tiene más gente, más seguidores, más hinchada y va a seguir creciendo. A mí me parece que es un club que podría tener más posibilidades de darle más posibilidades de la gente, que venga más gente, sería muy lindo tener un estadio, está muy lindo el que tiene, pero sería tener muy lindo tener un estadio un poco más grande, con más capacidad para que pueda venir mucha más gente y para eso también nosotros, desde mi lugar, desde mi trabajo, los jugadores y toda la gente del club, tenemos que seguir creciendo en lo que estamos haciendo para que el club pueda tener más logros, cada vez tener un equipo que pueda competir y que pueda conseguir esos logros para que la gente se siga sumando, sigamos teniendo más hinchada, tenemos una hinchada fabulosa que alienta en todos lados porque el otro día fuimos al Nacional y había un montón de gente católica alientando el equipo y cuando jugamos, jugamos siempre con el estadio prácticamente lleno, así que sería lindo, sería lindo poder tener en el futuro un estadio un poquito más grande con más capacidad. Gustavo, me puedo hacer la última respecto de un tema que generó un poco de polémica respecto de la insignia de la Universidad de Chile en la banca del Estadio Nacional. El club aclaró que no fue nadie del plantel ni del cuerpo técnico ni de la utilería. ¿Cómo se tomaron esa acusación, ese emplazamiento como que alguien de ustedes fue, les molestó? Sinceramente me di cuenta cuando lo vi, vi la foto mía sentado en un periódico al día siguiente. No me he dado cuenta que estaba tapado, no me doy cuenta en esos detalles en el momento del partido hay cosas más importantes para tener en cuenta. Sinceramente desde mi lugar no me di cuenta en ese momento que estaba tapado. Yo no sé, no creo que haya sido alguien nuestro porque yo lo hubiese sabido. Lo diría, sinceramente, del lado nuestro no hubo nadie que hizo eso y me di cuenta el día siguiente. Así que no te puedo aportar nada más sobre eso al respecto. ¿Le incomodó que hayan dicho que fueran? No, son cosas que se dicen y no, a mí no me molesta para nada, pero sinceramente. Así que no, es un detalle que no es importante para mí. Última pregunta, CDF. La pregunta, pero en relación a la polémica que surgió con un partido con un rival que ustedes han enfrentado con el caso de Colo Colo por el Chaco y Sorralde con una entrada muy fuerte que tuvo por un jugador de Barnechea. ¿Le parece que los árbitros dejan jugar de más y en eso estrida de repente que no se sancionen jugadas como esa? Si es que le parece que merecía sanción. No sé si la vio. Fíjate que hace seis meses que estoy y no he hablado nunca mal de ningún árbitro ni de las actuaciones de los árbitros. no quiero hablar sobre eso porque entiendo que los árbitros son todos honestos, son todos profesionales, son personas que se pueden equivocar y realmente se equivocan algunos. Yo me equivoco, nos equivocamos todos cuando tenemos que tomar decisiones y ellos en un momento de un partido pueden ver una jugada distinta que nosotros la podemos ver desde afuera o cuando es televisado que lo repetís y lo repetís y a veces te provoca dudas en una jugada ellos tienen que seguir en milésima de segundo. Así que yo creo que eso de dejar jugar me parece bien dejar jugar antes se cortaba demasiado el fútbol ahora hay un poco más de juego neto de partido pero también hay jugadas donde la hemos visto y yo he visto en partidos anteriores que no se sancionan y son fules muy claros que a lo mejor ahí sí deberíamos cambiar eso digamos sí en los fules claro hay que marcar por ahí en otras situaciones no y no me quiero referir puntualmente a esa jugada yo tengo mi opinión sobre esa jugada porque la he visto pero no quiero hacerla público pero sí me parece que todos debemos ayudar ustedes nosotros en el campo los jugadores nosotros tratamos de hablar siempre con los jugadores que traten de colaborar con el árbitro traten de hablar bien con respeto porque son personas profesionales que no tengo duda que quieren hacer lo mejor posible el trabajo a veces no sale a veces se equivoca como nos equivocamos todos concluimos la conferencia de prensa hasta luego gracias con respeto a veces se equivoca Gracias.